que participó en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República respecto a las reuniones en la Casa de Zarratea. Adelante, Álvaro, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Álvaro, adelante, te escuchamos. Así es, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hace solo algunos minutos el señor Samir Villaverde... Sí, Paco, así es, buenas tardes. Hace solo algunos minutos el señor Samir Villaverde se retiró del Parlamento Nacional luego de acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso donde respondió diversas interrogantes relacionadas a las presuntas reuniones que tuvo el señor Villaverde en la Casa de Zarratea en Breña. El señor Villaverde ha negado todo vínculo, toda relación con el señor Pedro Castillo aunque sí reconoció que lo conoció durante la campaña de la segunda vuelta por solamente algunos minutos. Ahora, Paco, vamos a dar paso en este momento al congresista Eduardo Salugana que está dando declaraciones aquí en los exteriores del Parlamento y vamos a escuchar qué es lo que dice de acuerdo a lo que fue ayer el voto de confianza. Escuchemos, por favor. Comentar al respecto, ¿no? Que lo definió finalmente a este voto, ¿no? Gracias. Gracias. La bancada de Alianza para el Progreso hizo pública el acuerdo del día sábado pasado por la cual la bancada había acordado que mayoritariamente iba a denegar el voto de confianza y yo lo anuncié aquí en este medio, en este escenario frente a ustedes y eso se ha cumplido ayer. Inclusive tengo aquí a la mano las proyecciones que ustedes mismos, los periodistas tan acuciosos, lo han formulado y en las cuales APP, yo lo dije acá, tenía de 8 a 10 votos en contra, 3 votos a, 2 o 3 votos a favor y unas 2 o 3 abstenciones. Entonces, es lo que nosotros hemos anunciado, ha sido al final el sentido del voto de APP. Si hacemos un conteo final, tenemos que 11 parlamentarios de Alianza para el Progreso no hemos otorgado la confianza al gabinete ministerial y 4 han votado a favor de la confianza. En cuanto a mi abstención, yo provengo de un departamento como madre de Dios y yo escucho a los ciudadanos de mi región, tengo en cuenta lo que piensan, yo he planteado mis objeciones en el discurso de 6 minutos que expresé anoche aquí en el Congreso y no he votado a favor de la confianza, simplemente me he abstenido, que es una manera de expresar mi disconformidad con este gabinete ministerial. Sí, ¿qué tal, congresista? Bueno, el congresista Salubana explica las razones por las cuales se abstuvo en la votación del día de ayer, ¿no? Y está dando explicaciones de cómo la votación de Alianza para el Progreso fue tal cual como él había anunciado en los días anteriores. Sí, nosotros inclusive hemos estado corriendo firmas para una moción de interpelación y vamos a respaldar la censura presentada de manera multipartidaria. Van a respaldar la moción de censura contra el ministro de Salud, es lo que menciona el congresista Eduardo Salubana, y ahora se le está consultando también por las declaraciones del ministro del Interior en el Día Internacional de la Mujer, y se le consulta si es que lo van a citar. La Comisión de Defensa convocará al ministro o la Comisión de la Mujer, si está referido a este tema de unas declaraciones, me parece desafortunadas, del día de ayer, seguro que las comisiones lo convocarán, ¿no? Y en el caso de las interpelaciones y censuras, la bancada de APP ha señalado que las va a respaldar. Hemos hecho llegar, cuando nos reunimos con el primer, nuestros cuestionamientos también en contra del ministro de Energía y Minas. Por último, por mi parte, congresista, el día de ayer, cinco de nuestros colegas... Se le consulta al congresista Salubana sobre las agresiones a los periodistas el día de ayer en los exteriores del Parlamento. ¿Dónde se agravia hasta esta violencia? Álvaro, no, nuestra condena más enérgica, ¿no? Los periodistas, nosotros les tenemos un gran respeto y una gran consideración. Sí, Paco. Sí, no sé si tú tienes la oportunidad de preguntarle al congresista Salubana, porque la verdad es que su justificación respecto a su voto en abstención ayer para el voto de confianza resulta un poco floja, por decirlo menos, ¿no? Si él estaba en contra y lo que quería era expresar su disconformidad con la conformación del gabinete, ¿por qué no votó en contra en lugar de votar en abstención? A periodistas, ¿no? A políticos, grupos que van a utilizar a las niñas en el caso de Ingeniero Acuña, en el duro, van a hacerle armales en la vida... A ver, Paco, vamos a ver, vamos a hacer lo posible por hacer la pregunta. Estamos acá ubicados por el otro lado. A ver, vamos a ver. Permítanme un momento, por favor. Congresista, buenas tardes, estamos en vivo para 24 horas mediodía. ¿Nos podría explicar mejor las razones por las que usted se abstiene de votar a favor o en contra de la confianza del gabinete? Sus explicaciones no, personalmente, no quedan muy claras. ¿No era un momento adecuado como para fijar una posición y no desentenderse de una decisión tan importante como es el voto de confianza? El voto de confianza es... Para que se considere válido se requiere la votación a favor, ¿no? O sea, hay que votar verde para estar a favor de la confianza del gabinete ministerial. Y la bancada de APP ha votado 11 votos en contra, 9 en contra y 2 abstenciones. Es una manera también de decirle no al gabinete ministerial. Lo que yo he señalado, amigo periodista, y lo reitero, es que a veces la visión que se tiene en Lima es un poco diferente en las provincias. Y yo soy un congresista provinciano, me debo a mis electores, me debo también a la ciudadanía de mi departamento. Y en este caso, yo les he señalado de que no estamos conformes con este gabinete. Que hemos expresado cuestionamientos que hemos hecho públicos en torno a su composición y algunas actitudes de algunos de sus miembros. Y por consiguiente, yo no iba a brindar mi respaldo. Y por consideración a mis electores, nosotros hemos procedido a abstenernos. Congresista, ¿qué tal? Bueno, son las palabras del congresista Eduardo Salguana. Es la justificación, ha repetido el argumento que habías mencionado minutos atrás. Y él persiste en esta posición de que abstenerse no es apoyar el gabinete ministerial Paco. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, sigue quedando un poco en el limbo en la respuesta y la justificación del congresista Salguana. Respetable finalmente su posición, pero si él estaba en contra del gabinete, uno no entiende por qué no vota en contra. No decide votar en abstención. Decir que el resto de sus colegas de bancada habían votado en contra no lo exonera de tener una posición clara y firme frente a una situación con la que él, como ha dicho y ha manifestado, simplemente no está de acuerdo. Precisamente...